Bien, ahora de nuevo, dos ejercicios más nuevos de botiquines, este se llama levantar el eje terrestre, piernas flexionadas, brazos así, me voy a agachar más para que me veáis con la parte de arriba, ¿vale? Ahora, cogemos aire, los dedos los ponemos así, soltamos el aire aquí, cogemos el aire de nuevo y lo bajamos al pecho y lo soltamos para abajo al suelo, hasta tocar el suelo. Ahora, cogemos el aire como si de la tierra saliera un hilo, sin sacar la vista de los dedos y lo subimos hacia arriba inspirando y soltamos el aire en el pecho, volvemos a inspirar, lo ponemos así en la boca, cogemos el aire y lo soltamos hacia el cielo y bajamos. Ahora lo haré seguido, piernas flexionadas, brazos en cruz, manos arriba, bajamos hasta el suelo, cogemos el aire invisible, sin separar la vista, soltamos en el pecho, cogemos aire, lo soltamos aquí en la boca, cogemos aire de nuevo y lo soltamos en la zona del cielo. Bajamos, eso sí, siempre la energía como momento y bueno, esto es siempre bajando las manos para terminar cualquier ejercicio. Bien, ahora es conectar el siguiente ejercicio, los dos hemisferios. Ponemos una mano detrás de la espalda, detrás de la cabeza, hacemos una, cambiamos, dos, tres, cuatro y cinco. Esto es para equilibrar los dos hemisferios, izquierda y derecha. Flexionamos, una mano detrás de la espalda, esta detrás de la cabeza, y hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bajamos siempre la energía, muy importante y bueno, como os digo, de todos los ejercicios, cinco repeticiones. Y esto es todo, de nuevo, de estos dos ejercicios. Namaste.